Todo está como tú, lo dejaste al marchar, solo el tiempo ha pasado, la vida es igual. En las calles también, gentes vienen y van, todo sigue igual hoy que ayer. Nunca fui para ti, lo que tú para mí, por caminos distintos andamos al fin. Ahora sé que el adiós es volver a encontrar, un motivo que ayude a vivir. En el amor no puedes saber si es lo mejor, ganar o perder. El tiempo es después, ¿quién dirá? Si fue mejor perder o ganar. En el amor es fácil soñar, en el amor es fácil llorar. Es ilusión que viene y se va, tan solo es difícil amar. En el amor verás que cada día puede ser alegre despertar y que puede no volver. Deberás cuidar ese amor y saber que si no es así no podrá crecer. En el amor no puedes saber si es lo mejor, ganar o perder. El tiempo es después, ¿quién dirá? Si fue mejor perder o ganar. En el amor es fácil soñar, en el amor es fácil llorar. Es ilusión que viene y se va, tan solo es difícil amar. La, 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 la... La, 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 la...